Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi última alineación en Messi de la temporada 2022-2023. Últimas recomendaciones con nombres y apellidos para juegos como la Liga Fantasy marca Ibi Wenger en la temporada 2022-2023. Pues adiós a otra sección que nos ha acompañado no solo la presente temporada sino en los últimos años. Bien es cierto que esta es la segunda temporada completa que un vídeo de recomendaciones, un vídeo donde al final hacemos una alineación ideal. Yo lo llamo alineación Messi y fijaros que es curioso que en la próxima temporada puede quizás regresar Leo Messi a la Liga Española. Y por si alguno se lo preguntaba, ¿vale? Que chicos, esta introducción va a ser un poquito larga. Sí, ¿qué pasa? Vais a estar un tiempo sin verme. Vamos a descansar de contenido fantasy durante el mes de junio y principio de julio. Dejadme un poquito con una intro larga, ¿verdad? Bueno, os voy a comentar dos temitas que quería deciros y el primero de ellos era precisamente el tema del nombre. Porque Leo Messi puede regresar a la Liga Española y quizás alguno se podía preguntar internamente si modificaríamos el nombre. Hombre, pues os voy a decir una cosa. No. Yo ya sabéis que la temporada pasada, quien se ha veterado en el canal y se acuerde, planteé un debate de cambiar el nombre de la sección. Y quizás pues hacer un homenaje al Rey Fantasy de la temporada anterior. Que quizás pues esta temporada hubiera sido alineación Benzema. Y la siguiente pues sería alineación Griezma. Pero la realidad es que muchos de vosotros apoyasteis la idea de que continuara siendo Leo Messi. Y la verdad que no puedo estar más contento de que por segunda temporada esta sección se haya llamado alineación Messi. Teniendo poco en cuenta que para todos los que llevamos jugando ya unos años a este modo de juego. Realmente Messi ha marcado un antes y un después. O sea, al nivel de Dios que ha marcado Leo Messi en los Juegos Fantasy yo creo que muy pocos han rozado esta excelencia. Cristiano Ronaldo es cierto que estuvo durante muchísimas temporadas en la Liga dando muchísimos puntos. Y oye, era un... Hola Messi, a ver, eres muy bueno pero yo también doy muchos puntos. Y era una realidad. Muchos equipos se basaban en tener a Messi y otros en tener a Cristiano Ronaldo. Pero creo que más tiempo en la Liga, más excelencia ha sido Leo Messi. Y me parece un homenaje que al final, pues oye, se recuerda con el tiempo premios en la Liga Española. Como el premio Zarra, el premio Zamora, premios internacionales como al mejor portero Leff Yassin. Siempre tienen el nombre de un futbolista. Yo creo que Leo Messi ha catapultado a otro nivel la categoría Fantasy y lo que ha marcado y lo que ha representado dentro de ella. Por lo tanto, estoy muy contento de que continúe por muchos más años este nombre. Aunque, repito, pueda volver a regresar a la Liga Española el crack argentino. Eso no va a cambiar nada de la sección porque a lo mejor regresa y no vuelve a dar los puntos que nos dio en su primera etapa. Pero eso nos da igual. Leo Messi ha marcado a una generación de Managers Fantasy y creo que como homenaje en la larga vida que espero que tenga este canal de YouTube, nos va a acompañar Leo Messi. Nos va a acompañar. Esa es la realidad. Aunque puede venir un patrocinador y decir, ¡eh! Yo quiero el nombre de esta sección. A poner dinero. Que Leo Messi no se toca. Y por cierto, otra cosita, es que al igual que yo siempre vendo y digo que el análisis fantasy de la temporada, bueno, de cada jornada, es el vídeo más importante de la semana. Realmente, así lo pienso porque yo me abro en canal con vosotros y os comparto absolutamente todas mis claves y, bueno, reflexiono sobre los partidos. Pero realmente, donde yo me termino mojando muchísimo son en estos vídeos, donde yo digo, ¡eh! ¿Os acordáis que ayer os recomendé el ataque del Betis? Vale. Pero es que yo creo que el nombre propio es Borja Iglesias. Y luego, pues, el Betis podrá ganar 5-0 y de repente será un hacktrick de canales, Joaquín dar tres asistencias y José Pérez marcar otros dos goles. Y Borja Iglesias, pues, irse de vacío. Y eso es lo duro, ¿eh? Eso es lo duro. Porque las recomendaciones de los miércoles, aunque consideré que me mojo mucho, al final muchas veces no doy nombres propios que sí hago en esta sección. Y me duele, en parte, que muchos de los usuarios, porque eso se puede ver en las métricas de YouTube, son los vídeos que menos tiempo de reproducción, por vuestra parte, tiene. Ya que, pues, muchas veces adelantáis, veis los futbolistas que recomiendan en la alineación y pa' fuera. Y es duro. Es duro. Creáis o no, es duro para un creador de contenido que no os queráis quedar en la explicación. Porque, al final, la alineación Messi, veis los futbolistas y decís, ya está, me sirve. Y, por ejemplo, en un análisis de jornada, pues, os tenéis que quedar a ver toda parte del partido y a entender en qué momento voy a decir bloques ofensivos, bloques defensivos, partido de goles, partido de 0-0, all-in. Os tenéis que quedar de principio a fin. Y eso, pues, con la alineación Messi no pasa y mucha gente lo salta. Y eso, pues, es un poquito duro, al menos para el creador. Si eres una persona que hace esto y, por ser el último vídeo de la temporada, te estás comiendo todo este tostón, que para mí, ya os digo, que para mí nunca son tostones. Bueno, yo, cuando yo hablo delante de la cámara y os comparto más minutos de contenido, para mí no son chapas. Para mí es un contenido que realmente me gusta. A mí los desarrollos de los vídeos, ya siempre os lo he dicho, me gustan largos y extensos. No me gusta ahí el pim-pam y pa' fuera. Como siempre digo desde esta temporada, si os gusta ese contenido, iros a TikTok y centraros en un contenido más explosivo. Yo no busco eso. Yo busco el desarrollo. Y aunque parezca lo contrario, la alineación Messi también me gusta explicarme un montón lo que pasa, ¿vale? Es que, pues, normalmente hay mucha gente que dice, lo siento, pero voy a delatar. Lo siento, pero... Y hay matices, chicos, hay matices, hay matices. Pero bueno, después de esta chapa, oye, el vídeo del lunes tuvo bastante éxito. La verdad que le estoy dando mucho cariño. Y, oye, no me voy a venir arriba con los likes como en el vídeo del lunes, pero deciros, oye, vamos a intentar llegar a la última alineación Messi de la temporada con 500 likes. Yo creo que podéis. Y, aparte de ello, pues suscribiros para no perderos los últimos 2-3 vídeos de esta temporada 2022-2023 y estar suscritos para cuando empiece el contenido de la siguiente temporada fantasy. Al igual que, como siempre, os animo a que me sigáis por redes sociales, sobre todo Twitter, link en la descripción, y que me sigáis también por la plataforma morada para no perderos el último contenido de la liga. Que en la plataforma morada descansaremos igual que en YouTube. Es decir, el tiempo que esté inactivo por aquí es el tiempo que estaré inactivo en la plataforma morada. Pero, eh, por redes sociales e incluso por TikTok, creo que voy a darle caña un poquito antes. Y prometo, para la gente que me siga en TikTok e Instagram, daros más contenido la próxima temporada. O sea, ese es mi objetivo, aparte de crecer en todos los ámbitos, darle cariño a TikTok. De principio a fin. Y darle cariño a Instagram va a ser una misión que espero cumplir la siguiente temporada. Pero para ello vamos a despedir bien la Liga 2022-2023. Y por ello espero que las recomendaciones que vais a ver a continuación sean acertadas. Y que terminemos la Liga con muchos puntos fantasía. Después de esta introducción, que más que introducción ha sido el Quijote, pero que yo he disfrutado. La verdad, las cosas como son. Vamos con Vivenger, vamos con el repaso de la última alineación Messi a ver cómo nos fue. Realmente no tenía mucha intención de compartiros el desarrollo de la anterior jornada. Pero sí que, ya que estamos puestos en un desarrollo largo de esta última alineación Messi, quería hablar con vosotros de que muchos de vosotros habéis tenido quejas respecto a la puntuación de tres picas As respecto a Sergio Busquets y tres picas As en Jordi Alba. Bueno, en general, la jornada me fue bien, normal. El capitán no lo acertamos. Me quise tirar a Ollam Sancet y salió mal. Y podía haber asegurado con Busquets y Jordi Alba, lo tengo claro. Pero quise un poquito lanzarme el triple y salió mal. 71 puntos, que no está nada mal. Y quería desarrollar un poco el tema de Jordi Alba y Sergio Busquets. Sobre todo, esto lo quería desarrollar para los managers fantasy que en la última jornada se han quejado referente a los puntos marca o de diario As de los futbolistas. que han tenido una despedida. Os adelanto, spoiler. La jornada 38 va a pasar lo mismo. Y os queréis un spoiler mayor en futuras temporadas, donde los cronistas tengan voz y voto, va a pasar lo mismo. Esto no es nuevo. Esto no es que vayan a ayudar a tu rival esta temporada y que quieran hacerte a ti daño. No. Esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Quiero recordar, ¿vale? Quiero recordar que en la temporada donde el Atlético de Madrid gana la Liga en el Camp Nou con un gol de Godín, empate a uno, ese día todo el Atlético de Madrid, incluido Diego Costa que se marchó retirado, lesionado, antes del 15, antes del 20, no recuerdo el minuto, se fue con 3 puntos del cronista. Es decir, 10 puntos, se fue con 3 picas. Sí, pasó. Sucedió. Y todo ese Atlético de Madrid recibió 3 picas por parte del cronista porque venció después de muchísimos años y tal, homenajeando un poquito el año del Atlético de Madrid y sucedió. Y cuando en futuros años se sigan retirando leyendas del fútbol español o de clubes y haya despedidas a la altura, va a seguir sucediendo lo mismo, repito, en fantasies donde el cronista tenga voz y voto. Y esto a muchos os puede parecer una injusticia, pero repito, son casos aislados, casos concretos, que los que llevamos años de experiencia recomendamos. Es decir, nosotros no nos hemos callado como perros viejos y hemos dicho, eh, busqué chillordiaba para mí porque yo sé que va a puntuar muy bien y me voy a callar para la comunidad. No, lo compartimos porque conocemos cómo funciona esto. Igual que hay homenajes en el campo, pues los cronistas que, repito, no se desviven por los fantasy, pues dicen, eh, último partido de Jordi Alba de Busquets, le voy a dar esas, en este caso, 3 picasas. Y no pasa nada, y no pasa nada. La cuestión es que lo comprendamos y que tú como manager fantasy te sepas aprovechar, más que quejarte. Porque cuando te quejas es porque no te ha caído a favor, le ha caído a tu rival que sí que ha sabido ver la oportunidad. Lo que pasa es que tú, pues ahora te he dicho, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver, tiene que ver. En este caso también es importante para todos aquellos managers fantasy que digáis, oye, pero en SofaScore, SofaScore tuvo aquí Jordi Alba 9 puntos porque hizo buen partido. Pero fijaros, Sergio Busquets, no, tuvo 5. Para los que me preguntéis, pero eso en otro tipo de fantasy, cuenta en los fantasy donde el cronista tenga peso. Donde de repente diario os diga 3 picas, 10 puntos, y haga la media o tenga único sentido. Son recomendaciones para las últimas jornadas seguras. Pero repito, cuando hay una estadística que se basa, o sea, cuando hay un tipo de puntuación que se basa en la estadística, fijaros. Entonces, Sergio Busquets no hizo el partido de su vida, pues 5 puntitos, hizo la media, 8. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis que para que se queden un 7,5, pues normalmente suelen quedarse con la cifra alta. En este caso, 8 puntos. Si haces un buen partido, como Jordi Alba, pues en este caso sí. Esto, ¿por qué lo digo? Bueno, porque a la continuación vais a ver una serie de recomendaciones destinadas a retiros y que más que criticarlas, aprovecharlas, chicos. Es lo que hay. Así que sí, en la última alineación en Messi de la temporada 2022-2023, futbolistas que se retiran o que abandonan sus equipos de forma histórica, Joaquín e Iarramendi, debían de estar. Y cuidado, y cuidado con Karim Benzema, ¿vale? Que lo he seleccionado un poquito en base a eso, ¿vale? Lo he seleccionado un poquito en base a cuidado que podría tener un homenaje en el último partido, si se comunica con anterioridad su retiro. Para mucha gente también está el caso, oye, pero Marco Asensio, oye, pero Nacho... Todo esto vamos a ver si lo comunican, en principio hoy Marco Asensio lo va a anunciar, pero repito, al final el nivel canterano que tiene Nacho y la trayectoria que tiene en el Real Madrid me parece diferente a la que tiene Asensio, incluso también diferente a lo que tiene el propio Karim Benzema en estos años donde ha sido un jugador que ha entrado en la historia del Real Madrid. Marco Asensio quizá de los tres es el que menos vea con ese estatus de despedida, pero sobre todo porque al final, no sé, no lo veo en el mismo punto, pero oye, si hay un ambiente de despedida, Ancelotti le da la titularidad que tampoco os sorprenda que, por ejemplo, Marco Asensio pueda tener trato de favor también por parte del cronista en la última jornada. Tema Karim Benzema, tema Nacho, tema si sale algún otro futbolista, que se anuncie. Si no se anuncia, no penséis que va a haber un trato de favor. Lo de Joaquín e Iarramendi lo recomiendo porque son futbolistas que ya conocemos su decisión desde hace semanas, incluso meses, en el caso del jugador bético. Repito, fijaros, Jordi Alba tampoco lo comentó con muchísimo tiempo de antelación, pero anunciándolo, sabiendo que va a haber un ambiente de despedida, ayuda a que el cronista tenga un trato de favor. Y por eso, en este caso, Joaquín e Iarramendi son inamovibles en mi alineación Messi, al igual que el caso de Karim Benzema, que, fijaros, lo estoy alineando, seguramente ya haya habido algún entrenamiento. Desconocemos si ha entrenado, yo por lo menos cuando estoy grabando el vídeo. Desconozco también si ha salido ya una noticia referente a que se queda en el Madrid 2, finalmente se marcha Arabia. Lo desconocemos, pero son factores que hay que tener en cuenta. Al margen de esto, ¿vale? Que hemos ya hablado mucho de jugadores que se retiran y tal. Recomendaciones que os traigo. Bien, pues si visteis el vídeo de ayer, ¿vale? El short, vais a ver que le doy mucho peso a los jugadores baratos que recomendé la alineación de chollos porque realmente pienso que tienen un gran papel en la última jornada. Son Jordi Masip, son Gumbao, son Aymar Oroz, de verdad, y también Javi Galán. Jugadores que pienso que el Elche se va a despedir bien de su gente en primera edición. Pienso que Aymar Oroz tiene un partido muy importante. De hecho, por eso recomiendo a Rasate y recomiendo también a David García. Javi Galán porque pienso que el Barça no va a ganar en la última jornada y el Celta tiene que tener un protagonismo ofensivo y va a necesitar de la mejor versión de Javi Galán. Y Jordi Masip porque considero que va a tener mucho trabajo en la última jornada y va a ser, si el Valladolid se salva, un pilar fundamental. Bueno, en estar una temporada más en primera división va a depender mucho del exportero Culep. En base a eso, pues también evidentemente hemos traído recomendaciones como la de Borges Iglesias, que considero que va a luchar por el Zarra. Está ahí un golito de José Lu, recomendación top. Griezmann porque es una opción que siempre hay que meter y luego el tema de Jiménez y David García. David García por lo que se juega Osasuna y Jiménez un poco en el intento de que el Atlético de Madrid intente ser segundo. En general, os adelanto, seguramente el Ariete se lo termine dando a Borges Iglesias y el capitán a Joaquín. Sí, confianza en el Betis que si visteis el análisis del lunes no os debe de sorprender. Pasamos ahora a la Liga Fantasy Marca y en este caso os traigo tres recomendaciones para el modo de juego de la Liga Fantástica. La primera alineación Messi, bueno, pues bastante variada, sobre todo implicando a equipos que se juegan la salvación y por tanto están en el segundo turno de partidos del domingo. Hablo de Fernando por parte del Almería, hablo de Fresneda y Larín por parte del Valladolid, hablo de Jorge Meré por parte del Cádiz y como gran inversión la dupla del Celta, Gabri Veiga y el señor Yago Aspas. El tema de Aspas es cierto que empezó la semana no entrenando con el grupo, pero va a jugar lo más infiltrado posible, pero creo que va a rendir. Y ante un fútbol club Barcelona que pues hará sus rotaciones y jugará un poquito con el equipo B, me parece que aunque es una opción arriesgada, sobre todo para los que tenéis que atinar algún triple para que os entre y hacer una, bueno, actuación épica, pues quizá un futbolista que tiene lumbalgia y que es duda para el encuentro puede ser vuestra salvación. Ahí un poquito lo lanzó. Luego evidentemente del primer turno de partidos hay futbolistas como Nahuel Molina por estado de forma, y Asir Yarramendi en el plano de la retirada que ya hemos comentado. RDT en búsqueda de la séptima plaza. Joaquín es verdad que juega en el segundo turno, pero hombre, a nivel de despedida y demás, al igual que Yarramendi, es una opción que debo de alinear. Ya hemos hablado de los jugadores retirados o de despedidas en la última jornada en el apartado de Vivengue y en este caso, pues aunque la Liga Fantástica marca tenga un peso menor, aún así Yarramendi, Joaquín, puntos por ser titular, puntos marca asegurados, oye, son puntos que se aseguran en una última jornada y se agradecen. Y luego el tema de Gumbau, que bien es cierto que al final quien se juega algo es el Cádiz, pero ya sabéis que el Elche creo que se puede despedir bien de la categoría. En mi Liga Fantástica más importante no he querido copiar la alineación de Choyos Fantasy que os publiqué ayer, que os dejo por aquí arriba, pero casi, pero casi. O sea, esta alineación Messi copia a Babic, copia a Joaquín, copia a Yarramendi, copia a Imaro 2 y copia al señor Abde. Copia bastantes. Pero bueno, es que confío en Osasuna en casa para la séptima plaza. Confío en que el Betis se despida bien con Miranda, Joaquín y Borja Iglesias, este último intentando el Zarra. Confío en el Celta, en este caso, opción más baratita como es Carles Pérez, la opción de Yarramendi que ya hemos hablado de ella. Como opción Atlético de Madrid, en este caso tiramos por Girvic. Y Carrasco, que encima como Foyt ya se opera, se pierde la última jornada, ese carril derecho del Villarreal lo puede aprovechar el Belga. Y como última pieza, Babic, que al final, pues alguien de la Almería tendrá que parar a Joselu. Y el último all-in de la temporada Fantasy 2022-2023 se lo lleva el Elche. Sí, he generado una alineación Messi con la alineación titular en principio del Elche. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si visteis el análisis del lunes, visteis que no di ningún all-in. Realmente considero que ningún equipo tiene facilidad para hacer un gran partido ofensivo y defensivo al mismo tiempo y que puntúe bien en términos de la Liga Fantasy Marca. Y oye, me he querido tirar el Elche internamente, ¿vale? Algunos ya me habéis comentado, oye, que el Elche no tiene que tener trato de favor ante el Cádiz. El Cádiz ya compró a Roger, no tiene nada que ver. Pues pienso que el Elche se despide bien de primera. Lo pienso. Y además es un equipo muy baratito. Y he podido formar el once, que en principio creo que va a ser titular, pues en la Fantástica, desde principio a fin. Es decir, Edgar Badia, que es el jugador más caro, y todos los demás que son bastante baratitos. ¿Qué pasa? Que haya alguno que... Me da igual. Y esto, cuidado, no quiero que se tome como una falta de respeto al Elche. En las últimas jornadas hemos visto como el Elche ha puntuado absolutamente de locos y de verdad pienso que en las últimas jornadas se van a despedir bien. De verdad lo creo y por eso os lo recomiendo en el último vídeo de alineación Messi de la temporada. Ya hasta aquí, chicos, mis recomendaciones fantasy para la última jornada de la temporada 2022-2023. Juegues a alguien que fantasy marca. Juegues a Bivenger. Juegues al fantasy que juegues. Mucha suerte en la última jornada. Espero que logres tu objetivo, ya sea de remontada, de conseguir el título finalmente de forma tranquila y que ya estés de celebración. Que quedes por delante de ese amigo que es un tocapé. Ojalá lo consigas. Y si la última jornada es bastante dura, aquí voy a estar yo, aquí voy a estar la Carrasconeta para esperarte desde mitad de julio para iniciar la pretemporada fantasy de la siguiente campaña. Aquí vamos a estar y aquí pretendo ayudarte desde dentro de muy poquito ya en la siguiente temporada. Haya sido tu temporada de debut o haya sido ya una temporada más avanzada. Espero que mis consejos, mis ayudas, las quiera seguir teniendo. Muchísima suerte en este final de temporada y gracias por el cariño. Dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.